Bueno, el primer punto es, como explicaba, los operadores celulares en el Ecuador han firmado un acuerdo de conexión con el Banco Central. Entonces, lo primero es, evidentemente, cumplir ese acuerdo. Ese acuerdo lo que establece es que es la utilización de las redes celulares para que los clientes, los consumidores, los comercios, accedan al dinero electrónico. Entonces, estamos vísperas del lanzamiento de esta iniciativa en el país. Entonces, en lo inmediato es aplicar el acuerdo de conexión para que el dinero electrónico salga. Y a partir de eso, pues las operadoras celulares, digamos, nos insertaríamos en la cadena aportando con soluciones que complementen la funcionalidad que da el dinero electrónico. Porque el Banco Central ya da la plataforma donde se aloja el valor, da las herramientas, da los menús que permiten el intercambio de valor a través de nuestros operadores celulares. Pero nosotros creemos que hay una oportunidad complementando esa funcionalidad a manera de ejemplos como, por ejemplo, comentábamos que en los procesos de recaudo para las empresas de retail. Las cadenas de retail, pues van distribuyendo sus bienes, van recaudando dinero, lo cual les genera un riesgo. Entonces, la oportunidad ahí es que en lugar de recibir dinero, ese pago lo reciban a través de este nuevo sistema de dinero electrónico. Lo cual es bueno porque les reduce el riesgo de asaltos, de robos. Pero necesitan funcionalidad complementaria y esa funcionalidad complementaria, pues la podemos dar desde las operadoras celulares. Y son a través de menús que les vayan diciendo cuál es el valor total, cuál es la ruta. Información de nuevo complementaria para la gestión. ¿Cuáles serían los retos de la telefónica en esta nueva opción? ¿Van a tener algún tipo de campaña o comunicación como para...? Bueno, la campaña la va a hacer el Banco Central. El Banco Central es el promotor del dinero electrónico, entonces toda la campaña de comunicación la va a hacer el Banco Central. Los operadores celulares somos el medio de comunicación, el canal a través de lo cual ocurre. Pero, como ya dije, queremos agregar valor. O sea, y tenemos la posibilidad de agregar valor. Entonces, los retos es cómo, además de obviamente cumplir y ser partícipes y aportar para que se logre masificar el dinero electrónico, que es de interés nacional, el reto es cómo, además, aportar valor diferencial a través de nuestro expertise en el mundo celular, a través de este tipo de aplicaciones o soluciones complementarias. Entonces, cosas que podemos hacer y que son parte de los retos es que las cosas que nosotros podemos aportar son con, por ejemplo, promociones para incentivar el uso del dinero electrónico. Entonces, nosotros podemos aportar, por ejemplo, a un comercio X, el que cuando la transacción se haga o la compra se haga con el dinero electrónico, pues recibe algún beneficio. Y ese beneficio puede ser algún producto del mismo servicio celular, recibe un paquete de mensajes, recibe algún cupón que le pueda darse redimido por cualquier cosa. Es ese mecanismo de promocionamiento e incentivo para el uso del dinero electrónico. O sea, el reto es el cómo aportar un valor diferencial para lograr la masificación del dinero electrónico. ¿Ustedes tienen intermediarios para el tema de las recargas? Yo se conversaba de que el sistema del dinero electrónico sería similar, ¿verdad? En el tema de los macrogénicos. O sea, cómo ustedes funcionarían como uno de estos elementos de la cadena. ¿Cómo ha funcionado el tema de las recargas con eso intermediario? No, si no, a una tienda, a un lugar que pide una recarga. O sea, este proceso que lleva algunos años ha sido exitoso. ¿Cree que así de igual manera va a ser el sistema del dinero electrónico? Es similar y ha sido absolutamente exitoso. La venta de las recargas, al menos en el Ecuador, ha tenido... A ver, uno de los factores que ha hecho que sea, digamos, especialmente exitoso ha sido el que fuimos una de las primeras en el Ecuador, y Telefónica concretamente, haya logrado convertir el proceso de recargas de medios físicos... Anteriormente nos recordará que había un pin de por medio, uno compraba una tarjeta plástica con un mecanismo scratch-off telefónica. Fue uno de los primeros países telefónica en Latinoamérica y particularmente en el Ecuador que logró esa conversión a 100% medios electrónicos. Entonces, ahora, uno se acerca a cualquier local, simplemente entrega el valor, digamos, monetario de la recarga y recibe la recarga en línea en su aparato celular. Y esto ha funcionado particularmente bien porque tenemos, hemos aprendido y desarrollado un modelo de gestión que nos ha permitido controlar e impulsar el buen funcionamiento de este sistema. Tenemos un sistema que es capaz de controlar que todo funcione bien y que la experiencia del cliente sea la idónea en todos los puntos de venta. Y que, lo cual suena trivial pero no lo es, que cuando vaya a un punto de venta que dice que vende recargas electrónicas, pueda comprarlo. Esto pasa porque por detrás la persona que vende las recargas electrónicas se había preocupado de tener un saldo suficiente para la venta y hay mucha gestión comercial por detrás. O sea, hay mucho trabajo por detrás que ha logrado que esto funcione muy bien. Y eso lo puedo decir que, digamos, oportunamente en el caso de Ecuador hemos sido muy éxitos. El dinero electrónico es similar. Los retos en el dinero electrónico tienen que ver con, por ejemplo, son varios frentes, evidentemente hay que gestionar todo el ecosistema, pero uno de los retos es la gestión de la liquidez en los agentes. O sea, uno de los retos, o el principal reto a mi modo de ver es la capilaridad de los agentes. Es decir, que ese dinero sea de fácil convertibilidad y sea en cualquier sitio del país. Si no hay capilaridad de agentes, pues no va a generar tracción. Los consumidores no van a confiar, no van a ser reacios a convertir su dinero efectivo a dinero electrónico. Porque luego van a, si no son capaces de convertirlo fácilmente en cualquier lado, pues van a pensársela dos veces. Entonces, para mí, uno de los principales retos es lograr esa capilaridad. Capilaridad que, pues, por ejemplo, en el caso concreto de teléfonos son decenas de miles de puntos de venta en todo el país que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Pero construir esa capilaridad toma tiempo y mucho esfuerzo. Y eso es lo que tiene que conseguir el Banco Central en el despliegue del dinero electrónico.